Hola, buenas tardes comunidad, ¿cómo están? Soy Gina Millán y estoy muy contenta de estar aquí este jueves, en otro jueves con color. Les recuerdo que este espacio es patrocinado por Color, que es la Organización para la Oportunidad y la Justicia Reproductiva para las Latinas de Colorado. Y la intención de este espacio semanal, que nada más va del mes de enero al mes de mayo, es traerles información de lo que está pasando durante la sesión legislativa. Que toda la comunidad sepa exactamente de qué estamos hablando o de qué están hablando los representantes y los senadores en nuestro Capitolio Estatal. Y esta tarde estoy muy contenta, es la primera vez que tengo a Hanna Rich. Honestamente, ahorita lo dices correcto tu apellido, porque con este acento que tengo tan bueno en el inglés, creo que no lo dije bien. Y ella es la organizadora de vivienda en la organización 9 a 5. Hanna, buenas tardes. Quisieras contarnos un poquito acerca de ti y decir correctamente tu apellido. Sí, buenas tardes a todas. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Hanna Rackt, así. Hanna Rackt y soy organizadora con 9 a 5 Colorado. Yo soy aquí de Denver. Nací en Denver y me criaron en Denver y he estado organizando en varias partes del país para la justicia de la vivienda y de la comunidad de los inmigrantes hace varios años. Y bueno, hace dos años yo regresé a Denver. He estado luchando, siguiendo la lucha con 9 a 5. Qué bien, Hanna, me encanta eso. Bueno, vamos a recordarle por favor a nuestra comunidad qué es lo que hace la organización 9 a 5 o 9 to 5, que yo siempre hay que decirlo en español, 9 a 5. Te escuchamos como qué significa. Dijiste que en todo el país has luchado por lo de la vivienda y eso siempre con esta organización o con diferentes organizaciones. Bueno, yo he estado con diferentes organizaciones, pero 9 a 5 Colorado es una organización que lucha por las mujeres de color y las mujeres de clase trabajadora. Y bueno, este año 9 a 5 estamos celebrando 50 años en la lucha. Entonces desde el año 1973 hemos estado luchando por los derechos de las mujeres trabajadoras. En los últimos 10 años en Colorado hemos empezado a enfocarnos más y más en el tema de la vivienda porque eso es casi lo que más afecta a las mujeres trabajadoras, ¿verdad? Porque todos necesitamos una vivienda para nosotras o si tenemos familia para nuestra familia, ¿verdad? Entonces luchamos por los derechos de los inquilinos que rentan un apartamento o una casa, también los derechos de los residentes de parques de casas móviles y también los derechos de los trabajadores, si son parte de un sindicato o no, para los derechos de todos los trabajadores y especialmente con el enfoque en las mujeres. Qué padre, me encanta eso porque si si las mujeres no tenemos ese apoyo, esa estabilidad emocional, económica, no vamos a poder sacar adelante a nuestras familias, ¿no? Pero antes de empezar de lleno con el tema, quisieras contarnos un poco cuáles son las prioridades este año que tiene 9 a 5 porque obviamente como todas las organizaciones cada año cambian nuestras prioridades de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Entonces, cuéntanos cuáles son sus prioridades, por favor. Sí, bueno, es una lista media larga este año. Tenemos muchos proyectos y prioridades. Una cosa que tal vez regresamos un día y pasamos toda la hora hablando de eso, pero hemos estado luchando por la licencia pagada familiar y médica en Colorado hace como 15 años y al final lo hemos logrado empezando en el año que viene todos los trabajadores en Colorado, sin importar el trabajo, van a tener el derecho de tomar tiempo de licencia pagada para como un asunto familiar o médico y estamos trabajando, seguimos trabajando en la legislatura para asegurarnos de que este programa salga bien y salga accesible para los que más lo necesitan. Entonces, para que sea accesible para las mujeres, la comunidad inmigrante, los que trabajan varios trabajos o trabajos de part time. Entonces, eso es una prioridad. Seguimos trabajando en este proyecto. Otro es sobre el salario justo, asegurando y mejorando poco a poco la ley de salario justo para asegurar que las mujeres ganen igual que los hombres. Entonces, lo que sabemos todavía hoy en día no es así, pero estamos luchando para que igualice más y más. Entonces, esos son dos. Y sí. Me encantaría nada más hablar un poquito, muy rápida, muy rapidito, porque tenemos una hora, nos va a dar tiempo, no te preocupes. Entonces, de esto de la licencia familiar y médica pagada en Colorado, tienes a la mano el número de cuántos días al año se le puede pagar a un trabajador a los días de licencia. Esa es una pregunta. La otra sería esta licencia pagada solamente va a ser para las personas que tengan tiempo completo o también para las que trabajan, las personas que trabajan medio tiempo. Sí, buena pregunta. Bueno, primero, para empezar, es importante anotar que este programa comienza en el año que viene. Entonces, en el año 2024. Y las personas, bueno, tienen que pedir el tiempo dependiendo de la situación, de la enfermedad, del caso. Entonces, pero pueden estar pagados hasta 12 semanas. Y no es necesariamente como uno necesita 12 semanas sin trabajar. A veces uno va a necesitar un día de la semana para un año, ¿verdad? Para llevar a su hija sus citas médicas y necesita tiempo off del trabajo por eso. Entonces, en total serían 12 semanas pagadas, pero también es un programa muy flexible. Esa es la idea. El otro es que este programa va a incluir los que trabajan tiempo completo y también tiempo parcial. Incluso si tiene varios trabajos, va a incluir todos los que trabajan en el estado de Colorado. Sí. Muy bien, pues ojalá que todos los empleadores se enteren de esta ley, porque me da mucho coraje, como ahora, por ejemplo, que empezó para el condado de Denver. Perdón, a partir del 1 de enero, que el salario mínimo era de 15 dólares y un poco más. No recuerdo, ahorita lo puedo buscar, la cifra. Pero lamentablemente, como muchos trabajadores no lo saben, los empleadores no les dicen. Hace unos días fui a una panadería, obviamente fui a comprar pan mexicano, y platicando con la chica, le digo, ay, cómo ha subido el pan, ¿no? Porque ya cada pan cuesta como un dólar 25 centavos, un solo pan, o un dólar 50, dependiendo, ¿no? Y me dice, pues sí, y uno que gana, creo que me dijo 13 dólares la hora o 12, y le dije, pero ese es el condado de Denver, tú ya debes de ganar más, ahorita lo voy a buscar. Y me dijo, no, no sabía, le dije, sí, esa es la ley. Y me dice, pues sí, pero si yo le reclamo a mi empleador, me va a correr. Entonces, es como que la gente no sabe cómo exigir sus derechos. Y si no busca el apoyo o la ayuda de las organizaciones como ustedes, 9 a 5, o Tower Justice para los salarios perdidos, pues, ¿cómo se va a hacer? Bueno, ya la última pregunta en este tema para mover a lo de las propuestas de ley. Si una persona, vamos a pensar que ya le van a pagar su tercer cheque del año, del 2024, y le siguen pagando lo mismo que el año pasado, vamos a pensar que el año pasado le pagaban 12 dólares la hora, y es el condado de Denver, a Minimum Wage Denver, aquí lo voy a encontrar. En Denver, en Colorado en general es 13.65, pero en Denver es hasta 17, ¿no? Eso es lo que estoy tratando. En el estado de Colorado, el mínimo es 13.65, pero para Denver, el mínimo es 17 dólares con 29 centavos. Entonces, si a usted que vive en el condado de Denver le están pagando menos de 17 dólares con 29 centavos por hora, le están robando su salario, tiene que hablar con nosotros. Bueno, quería clarificar eso. Bueno, y también eso incluyó lo del salario justo. Ahora sí, vamos a movernos a la propuesta de ley que no nos tiene aquí porque la principal propuesta de ley de la que queremos enfocarnos esta tarde, Hanna, obviamente es la del control local de las rentas, pero también quiero que hablemos un poquito del agua limpia. Te juro que la semana pasada que tuve la reunión contigo y con Luz, tu compañera en 9 to 5, tenía tanto enojo cuando colgué con ustedes. Estaba muy frustrada porque yo nada más tengo una hija, somos dos, y pues mi salario no es tan malo, pero aún así estar comprando agua embotellada no es un lujo que todo el mundo nos podemos dar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuéntanos de la propuesta, por qué surgió y todo lo que nos tengas que decir. Sí, gracias. Entonces, como mencioné, 9 a 5 trabajamos mucho en los parques de casas móviles. ¿Y por qué trabajamos ahí? Solo para un paso para atrás. Porque la mayoría de las comunidades que viven en los parques de casas móviles, muchos son de la comunidad inmigrante y también hay muchos adultos de tercera edad y también personas discapacitadas. Entonces, son comunidades que pueden ser vulnerables, ¿verdad? Y creemos que es una fuente de vivienda asequible, muy importante y valorosa, ¿verdad? Y en nuestro tiempo, trabajando en esas comunidades, luchando por los derechos de los residentes que viven ahí, escuchamos de nuevo y de nuevo sobre la calidad del agua, ¿verdad? Y que no hay nadie que toma el agua de la llave allá en los parques. Porque el agua sale mal, sale amarillo o con un olor mal o se ve mal o tiene un sabor malo, ¿verdad? Y escuchamos eso de nuevo y de nuevo, pero el problema es que la razón por la calidad de agua realmente varía entre los parques, pero es así en casi todo el estado. Entonces, nos hemos unido a nuestros miembros líderes que viven en las casas móviles, nos hemos unido con otras organizaciones, en este caso, Protégete y Voces Unidas de las Montañas, y estamos luchando con ellos para enfrentarnos a este problema a nivel estatal. Es un poco complicado porque, como dije, la razón por la calidad de agua varía, depende de dónde se queda el parque. Ellos reciben su agua por la ciudad o por el condado o es todo privado. Entonces, las causas dependen, pero como es un problema en todo el estado, estamos intentando esforzar al estado a hacer algo al respecto, ¿verdad? Porque creemos que tener agua potable que sale de su llave hoy día en los Estados Unidos debe ser un derecho básico, ¿verdad? Y que la gente no debe tener que comprar agua botellada que cuesta mucho y también es malo para el medio ambiente también, ¿verdad? O que ni pueden lavar con el agua que sale de la llave en sus casas. Hay muchas casas así, donde no es solo que no lo toman, ni lo pueden usar para lavar la ropa o ducharse o bañarse. Entonces, necesitamos como más pruebas de agua para mejor entender cuál es el problema en todos los parques y después apoyo del estado para solucionar el problema, si sea arreglos a la infraestructura y la tubería o si sea como mejor limpieza del agua del fuente. De verdad que cuando estaba hablando con ustedes, ahorita que te escucho que no puedas usar el agua ni siquiera para lavar la ropa, eso ya estamos hablando de algo inaceptable. Eso. De verdad, es horrible que no puedas usar el agua para tomar, para cocinar, para bañarte, para lavar la ropa. ¿Qué va a pasar? Y se están secando los ríos, aquí no tienes esa opción como en México, en nuestros países, en América Latina, que te vas a lavar al río y ni modo, ¿sí? Pero aquí no lo puedes hacer. No. Entonces, y ¿sabes qué es lo que más molestia me da? Que obviamente esto pasa en las áreas donde viven las minorías, mayormente la comunidad latina y la comunidad de bien bajos recursos. Porque para todos es bien sabido que una casa móvil cuesta muchísimo menos dinero que una casa normal, ¿no? Y que la tienes en un parque y esa es otra cosa, que los dueños de los estacionamientos o de los parqueaderos pueden venderlo en cualquier momento y esa es otra tragedia. Bueno, hay algo que la comunidad podría hacer para apoyar esta propuesta de ley. Vamos a terminar con esta y luego ya nos movemos al control de la renta. ¿Qué quisieras, cómo quisieras que te apoyáramos la comunidad? ¿Vivamos o no vivamos en casas móviles? Sí, buena pregunta. Especialmente si uno vive en casas móviles, puede comunicarse conmigo porque vamos a invitar a todo el mundo para dar su testimonio, para compartir su historia. ¿Puedo dar mi número ahora y mi email? Entonces, ¿me pueden contactar a mí a las 720-588-4936? Lo repito. 720-588-4936. O mandarme... Iba a decir que gracias por darlo al aire, pero también lo voy a poner todo en los comentarios, aquí en el Facebook, para que la gente lo pueda escribir. Así es que no te preocupes en darnos el correo porque de pronto lo podemos escribir con calma. No pasa nada. Está bien. Ok, continuamos. Entonces, ¿te pueden contactar las personas para dar su testimonio única y exclusivamente acerca del problema del agua? ¿O puede venir la gente que vive en casas móviles para hablar de otros problemas que tienen? Pueden hablar de otros problemas que tienen, incluso la renta, que vamos a hablar de eso también. Muy bien. Pues, comunidad, ojalá ustedes que viven más en las casas móviles, por favor, vengan y den su testimonio porque yo tengo a tantas señoras con las que me hacen el favor de venir a mis pláticas que viven en estas casas móviles. Y la verdad es que yo ignoraba este problema. Yo pensé que ellas tenían agua potable como yo tengo aquí y no vivo tan lejos de donde viven estas personas. Vivo a cinco millas cuando mucho. O sea, ¿cómo es posible que a cinco millas de distancia puedas tomar el agua de la llave y después de cinco millas ya no? Y eso es realmente triste porque nos están afectando nuestra salud y la salud de nuestros hijos. Muy bien, Hanna. Vamos a movernos ya para hablar del tema principal que es esto, sí, mira, es algo que nos afecta a todos. A todos, a todos los que no tenemos una casa propia y que nos vemos en la necesidad de rentar, ya sea una casa, un departamento, una casa móvil, un estudio, un home, lo que sea. Sí, lo que sea. Lo que sea. Entonces, ¿qué es el control local de rentas? Sí, buena pregunta. Y estoy muy animada de estar hablando con eso, sobre eso. Bueno, aquí está la situación. En el, como todo el mundo sabe, ¿verdad? La renta está altísima en Colorado y sigue subiendo, subiendo, subiendo sin ningún control, sin ningún límite. Muchas veces la gente nos pregunta, bueno, el propietario me subió la renta 50 dólares el año pasado y ahorra después de seis meses lo subió otro a 30 dólares por mes. ¿Es legal eso? Y desafortunadamente hoy en este momento sí. Es totalmente legal. ¿Y por qué? Porque hay una prohibición en Colorado contra cualquier control o estabilidad de la renta. A nivel estatal en todo el color de Colorado es, por decirlo así, ilegal que cualquier ciudad, cualquier condado, cualquier municipalidad implemente alguna ley de control de renta o de estabilización de renta. Entonces, este proyecto de ley en que estamos luchando mano a mano con muchas organizaciones y miembros es para quitar esa prohibición para que las municipalidades, las ciudades, los condados puedan tomar su propia decisión para decir, nuestro condado necesita eso, nuestra ciudad necesita eso, porque todos necesitamos vivienda, ¿verdad? La mayoría de nosotros somos inquilinas y necesitamos una renta más estable. ¡Guau! Así es de que si yo tengo departamentos en renta y se me pega la gana decirle, bueno, te voy a cobrar $1,500 dólares por mes y en seis meses les digo, bueno, si quieres seguir viviendo aquí en mi departamento, ahora te voy a cobrar $3,000. ¿Lo puedo hacer? Sí. Y nadie me lo puede prohibir. No. Eso es ridículo y es espantoso, de verdad, porque ¿cómo es posible que haya una ley que prohíba defender a la comunidad? Porque eso es defender a la gente. Y otra vez, todas estas leyes por las que luchamos, los que trabajamos o los que estamos aliados con alguna organización de ayuda comunitaria es para un bienestar común. Estamos trabajando para la justicia social, para la justicia de vivienda, la justicia económica, la justicia reproductiva, la justicia para inmigrantes, todo el tipo de justicias, porque todas están agarradas. Esto de las rentas, no nada más le suben a los indocumentados o a los residentes o a los ciudadanos. A los renteros, ahí si no les interesa, eres ciudadano, chido, eres residente, chido, eres indocumentado, chido. A mí me pagas lo que yo te estoy diciendo que me pagues o te vas. Eso. Y como dicen, ¿verdad? Que la renta come primero, ¿verdad? Que la gente está en esta situación de tener que elegir entre o voy a comprar comida para mis niños o voy a comprar mi medicina que más necesito o voy a pagar la renta, la renta come primero, ¿verdad? Entonces, nos han puesto en esa situación y ellos realmente, muchos de los dueños siguen enriqueciendo por lo que estamos pagando y no tenemos opción, ¿verdad? Necesitamos a donde vivir. Y fíjate que eso, lo que está dando como resultado es ver a tanta gente viviendo en las calles. Tanta gente de verdad. Yo tengo lamentablemente sede familia que vive en familias completas en sus coches. Eso es absurdo. ¿Cómo vas a vivir en tu coche con tus niños, con tus hijitos? O sea, pero no te alcanza para pagar la renta, aunque los dos tengan dos trabajos, como dices, Hanna, o pagan la renta o compran comida, llevan a los niños a la escuela y los llevan al médico porque no se puede todo. O si no, es la razón por la que viven tantas familias juntas. En un departamento de una habitación puede, y de un solo baño, puede haber dos o tres familias viviendo juntas. Y esto también no, no es justo porque estamos viviendo sin una seguridad, sin un lugar seguro, sin una estabilidad emocional. Si cuando vivimos nada más con nuestra familia, de pronto es un poco difícil porque cada persona tiene su carácter, cada persona tiene su forma de vivir, de pensar, de ser, de comer. Y a veces es difícil entre la propia familia inmediata, como la pareja, con los hijos. Ahora imagínense dos familias completamente ajenas viviendo juntos con niños. Esto es horrible. Pero bueno, ¿esta propuesta de ley impondría un control de renta para todo el estado parejo como impondría un porcentaje máximo de aumento o cómo sería? Sí, buena pregunta. No, la respuesta es no. Este proyecto de ley solo permite que un nacimiento ciudad o un condado puede decidir a imponer su propio control de renta dependiendo de las necesidades de la área. Eso es importante porque sabemos que Colorado es un estado bien diverso, ¿verdad? Tenemos la área de Denver, tenemos los suburbios, tenemos las montañas, tenemos el este de Colorado, tenemos las granjas, ¿verdad? Y cada área tiene sus propias necesidades. Casi todo el estado está en una crisis de la vivienda, ¿verdad? Pero la solución será diferente, depende del lugar, depende de la población, depende del tipo de vivienda que hay. Entonces, no, esta ley no impone ningún control de renta, solo permite que los condados y las ciudades puedan tomar esta decisión si quieren, lo que ahora están prohibidos de hacer. Gracias, estaba tomando las notas porque es muy, muy importante. Me alegra que estén trabajando en una propuesta y ya entiendo perfectamente el punto que dices de que, por ejemplo, Boulder es diferente a la mar o Trinidad es diferente a Lilly, Denver es diferente a Grand Johnson, esto lo entiendo perfecto, pero yo creo que no sería un poco mejor trabajar como en algo estándar que ya cada condado decide el porcentaje pero como poner un tope a nivel estatal o eso o de por sí ya vamos a batallar mucho porque me imagino que la gente rica, los dueños de edificios, de casas, de renta, de condominios, lo que sea, como siempre van a meter un montón de lana para no dejarnos pasar esta propuesta de ley por eso es tan importante que la gente que la gente participe pero ustedes contemplaron esa posibilidad de decir no sé es una idea como bueno la ley general para el estado de Colorado va a ser que máximo pueden incrementar un cinco por ciento por año de renta por ejemplo y ya cada condado puede decir no en este condado solamente se va a aumentar el uno por ciento en este otro el tres y el que más más el cinco eso no no sería una enmienda o no funcionaría eso sería algo que nos gustaría ver pero la verdad es que en este estado político en que estamos sería imposible que lo aprueben al nivel estatal y realmente hay muchas municipalidades y ciudades que si están a favor de implementar algo así pero para aprobar algo así a nivel estatal sería imposible aún así solo para quitar la prohibición va a ser una gran lucha va a haber mucha oposición entonces es realmente una combinación de lo bueno y lo realístico verdad y lo que necesitamos lo que nuestras comunidades necesitamos ok aunque ya lo importante anotar la verdad es que el gobernador que tenemos hoy día que justo nos hemos elegido nunca 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 aprobaría una ley que dijera un control de renta para todo el estado no no lo haría no lo haría tendremos que esperar otro gobernador y no tenemos tiempo verdad lo necesitamos este cambio ayer entonces eso la verdad la verdad también es una razón wow porque es tan importante luchar por esta ley con todo lo que no va a pasar porque es importante como hay personas que están diciendo como pero pues si ya saben que igual cada ciudad o cada condado va a poner sus propias reglas para que lo están haciendo ustedes porque es importante esto no bueno lo tenemos que hacer para que las ciudades aún tengan la opción verdad porque hoy día no tienen esa opción entonces no lo van a hacer si no lo hacemos a nivel estatal si no quitamos esa prohibición y otro bueno creo que lo central verdad es que nosotros pensamos y creo que muchos están de acuerdo que la vivienda es un derecho verdad la vivienda es un derecho humano es algo que todos necesitamos es lo más básico y no lo tratamos así verdad el lugar se lo tratan como algo solo para comprar y vender pero queremos que nuestras leyes más reflejan que la vivienda sí es un derecho y esta es una gran oportunidad para acercarnos más a esta idea verdad el otro es que realmente necesitamos es importante luchar por eso porque la verdad es que la mayoría de los representantes en la legislatura de Colorado la mayoría no son inquilinos verdad muchos ya son dueños de casa tal vez eran inquilinos antes verdad pero ya no entonces necesitamos acordaros de cómo es verdad de cómo está la situación por la mayoría de los que representan y no solo es eso que ellos ya tienen una casa que ellos ganan un salario que no gana nuestra comunidad un senador un representante el gobernador los políticos nuestros políticos elegidos el fiscal general etcétera etcétera no gana lo que gana un trabajador de restaurante o un alguien que trabaja en comida rápida o las personas que limpian que nos hacen favor de limpiar las casas o sea para empezar la disparidad en el salario entonces me encanta ese punto que acabas de hacer de que les tenemos que recordar que no todos vivimos en su nivel que no todos tenemos una casa que no estamos en ese estatus social en ese estatus económico en el que él vive que todos los demás estamos aquí abajo y que necesitamos tener acceso a vivienda justa pero dime algo Han perdón dime no solo una cosa interesante es que si hay algunos que justo hemos elegido que si son inquilinos como nosotros que si son como más de la clase trabajadora y ellos están realmente como haciendo esos cambios presentando esas leyes entonces creo que este tipo de representación si es importante el otro solo para notar es que como nuestro la legislatura de Colorado solo están trabajando enero a mayo el tiempo de este programa que ellos realmente no reciben un gran sueldo no reciben mucho pero para poder pagar la vida cuando lo hacen la mayoría si vienen de carreras en que si ganan un buen salario verdad porque es casi necesario porque si no como va a pagar la vida cuando está en este trabajo que casi no paga entonces eso también es como desigualdad en la representación tienes toda la razón y claro que en este en este espacio es por el lado de C4 donde no endorzamos ni apoyamos a ningún candidato ni a ningún partido político ni hablamos ni bien ni mal de personas o de candidatos pero si tenemos que ser honestos hay candidatos por ejemplo si tienen los nombres de qué representante y qué senador van a arriesgarse a poner esta propuesta de ley está bien y si no la tienes todavía está bien pero por supuesto que hay políticos elegidos que realmente están apostando por la comunidad y ahorita me recordé por ejemplo del senador Jesse Ulavarri que él apostó todo para que todas las personas que tenemos un número de Haití tuviéramos una licencia de manejar entonces yo sé que hay políticos elegidos que si son más del pueblo que si entienden las necesidades de la comunidad lamentablemente no son todos y es ahí donde empieza el trabajo difícil que tenemos que hacer las organizaciones y la comunidad porque sin la comunidad nosotros nadie nos va a hacer caso si vamos Hanna y yo a pedir que hagan una ley de control de rentas ah ok y luego la hacemos ni nos van a apelar pero si va 9 to 5 va a color va a este Voces Unidas de las Montañas va a protégete van otras tantas organizaciones respaldadas por un montón de gente de la comunidad ahí se va a ser como oh oh espérame 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 creo que tengo que hacer algo porque estos son mis constituyentes estos son los que me pusieron aquí y si yo no les respondo ellos me van a quitar de esta silla ¿no? entonces así es como va a funcionar ganar esta propuesta de ley ¿tienes los nombres de quienes van a introducirla? sí y otro punto es que ya lo han presentado es el HB 22 1 1 1 5 entonces y bueno vamos a repetir eso mil veces pero la primera audiencia para este proyecto de ley es el 15 de febrero entonces todos están invitados a unirse así presencial o virtual a esa audiencia para apoyar dar su testimonio ya tiene fecha 15 de febrero pero sí los que los están los es representante Javier Mabry Mabry disculpa Javier Mabry es nuevo y también el senador Rodríguez ellos son los que se han presentado este proyecto de ley pero una buena noticia es que por lo menos de los representantes hay un montón de copatrocinadores entonces algunos que sé de hay un montón que lo están apoyando incluso a Stephanie Vigil Elizabeth Epps Elizabeth Velasco las tres son mujeres que como mencioné son nuevas y son mujeres trabajadoras verdad entonces ellas sí como más entienden y también entonces y también más entonces sí tiene apoyo en la legislatura qué bueno qué bueno saber eso y sabes que voy a compartir algo la semana pasada tuve el privilegio porque es un privilegio honestamente el que tuve pero también es una obligación de mí yo levo también como una obligación que pude ir a testificar a favor de un proyecto de ley para que todos los documentos que era la HB 10 04 sí HB 10 04 y esa propuesta de ley lo que pretende es que cuando compremos un seguro para nuestro auto o para nuestra casa nos den los papeles en el idioma de nuestro corazón en el idioma que hablemos porque las personas que no somos 100% bilingües o es más hay personas que solamente hablan inglés o sea ese es tu idioma natal y el único que hablan de pronto no entienden lo que dicen las pólizas porque su lenguaje es muy complicado los contratos son muy complicados y luego si no leemos las letras chiquititas pues peor ¿verdad? entonces esta propuesta de ley pretende que nosotros recibamos todas nuestras pólizas de seguros en el idioma de nuestra preferencia yo prefiero leer en español para entender mejor y tuve el privilegio de ir a testificar y lo hice en español lo hice en mi idioma y yo podía mirar la cara de los representantes del comité en el que me tocó testificar cómo estaban creo que dos hablaban español pero los demás nadie entendía nada pero yo como hablo con los ojos las manos el cuerpo me veían con tanto interés y con tanta este la verdad lo tengo que decir hasta como con gratitud de que yo estaba diciendo lo que me pasó a mí y porque era importante que esta ley avanzara salió de ese comité sigue luchando y esperemos que pase y lo mismo va a pasar con esta HB 11 1115 ¿verdad? es el número HB 1115 es lo mismo habrá varios representantes varios senadores que la apoyen pero si no vamos nosotros las personas afectadas con testimonios reales porque esa es otra cosa que quiero recalcar las organizaciones que luchamos por la justicia social nunca llevamos a alguien que va a mentir en un testimonio siempre llevamos personas que tienen testimonios de verdad a nadie a nosotros no les inventamos nada a los representantes porque el peligro es que si te caen en una mentira pierdes toda credibilidad y perdemos mucho de verdad entonces si usted tiene una historia o simplemente usted puede ir a decir ¿sabes qué? yo ahora estoy yo vivía en un departamento de dos habitaciones porque somos mi esposo y yo y mis dos hijas entonces las niñas compartían cuarto y pues mi esposo y yo teníamos nuestra propia habitación ahora estamos rentando un cuarto en la casa de unos compadres y los cuatro tenemos que dormir ahí porque ya no nos alcanza a pagar la renta eso es un testimonio importante cualquier cosa que ayude a que ellos entiendan la necesidad va a ser buena ¿no? este Hannah sí sí eso y otro punto punto importante es que yo voy a estar en el Capitolio el 15 de febrero junto con mis compañeras y con muchos miembros y organizaciones y si usted ahí escuchando quiere dar su testimonio y dice igual ay pero solo hazlo español está bien yo voy a estar la intérprete entonces yo voy a estar traduciendo entonces si quiere venir y dar su testimonio en español no hay problema más bien es importante que lo hagan ¿verdad? es importante que los representantes se acuerdan que no todo el mundo habla inglés que no todo el mundo tiene este privilegio entonces es importante que escuchen los testimonios en español en otra lengua también no puedo dar traducción para otra lengua pero así entonces y realmente eso como dijo ¿verdad? creo que casi todos tenemos una historia sobre esa necesidad del control local de la renta ¿verdad? porque todos hemos buscado un apartamento y hemos pensado wow casi no hay nada que puedo pagar o hemos tenido que vivir en un lugar más pequeño que quisiéramos o hemos tenido el miedo de estar desalojado ¿verdad? entonces realmente creo que casi todos tenemos una historia y yo sé que la gente sí a veces pueden tener miedo de dar su testimonio pero realmente como dice usted es un privilegio y también puede decirlo así que es un deber ¿verdad? si usted tiene esta experiencia si puede hacer lo posible para llegar al Capitolio si vive en Denver o si no incluso puede dar su testimonio por Zoom por internet hoy día también para representar a usted y también el resto de la comunidad y la otra opción que también tiene la gente para testificar es que te pueden contactar a ti Jana y la persona te puede contar su testimonio y tú lo puedes leer ¿no? alguien de 9 to 5 puede leer el testimonio se entrevista vamos a pensar ¿no? yo tengo a Juana Pérez me llama y me dice ¿sabes qué Gina? a mí me encantó el programa yo quiero ir porque a mí me pasó esta historia cuando ya no pude pagar la renta y hasta me tiraron las cosas a la calle pero ¿sabes qué? yo tengo que trabajar o yo tengo miedo porque se vale tener miedo y hay que reconocer y validar nuestras emociones y nuestros sentimientos pero sí te quiero contar mi historia ¿cómo no? yo la pongo en contacto con Jana Jana se entrevista con ella en persona le escriben su testimonio y alguien lo lee enfrente de los representantes eso también se puede hacer aquí el punto es que usted entienda que todos entendamos la necesidad que hay de parar este ridículo incremento en el costo de las rentas pero Jana dime ¿en otros estados existe un control de renta o esto sería algo que pasaría por primera vez en el país? sí bueno Colorado es uno de los únicos estados que tiene prohibición de control de renta eso es algo extremo ¿verdad? y lo hemos tenido desde los años 80 en donde no hay muchos estados que así como nosotros tenemos una prohibición contra el control de renta hay otros estados y ciudades que se han implementado una forma de control o estabilización de renta en donde no no es algo nuevo y también hay como si los condados y las municipialidades las ciudades lo pueden hacer hay muchas ciudades y pueden aprender de ellos ¿verdad? aprender como las lecciones de las políticas de ellos y implementar como la mejor ley para esta ciudad o este condado muy bien tengo que preguntarte esto ¿quiénes se oponen a esta propuesta de ley? porque en mi cabeza así en mi mundo maravilloso y perfecto en el que yo vivo en mi cabeza nadie debería de oponerse a esta ley porque todos tenemos y me encantó eso que dijiste la vivienda es un derecho humano todos todos en este universo en este mundo en este planeta tenemos el derecho a cobijarnos cuando hace frío a protegernos del frío de la lluvia de la nieve del sol del calor es si a usted no se le rompe el corazón cuando va manejando y ve a familias enteras adentro de un coche viviendo o en la esquina ve a cantidad de gente viviendo y no es porque quieren vivir en la calle porque piense usted a mí me gustaría vivir en la calle con el frío que hace no en el verano me gustaría vivir en la calle con los calores que hace claro que no a nadie nos gusta y tener una vivienda es un derecho humano pero bueno ¿quién se opone a esta propuesta? Sí entonces como se puede imaginar los que más se oponen a este esta propuesta de ley son los que se benefician de los precios de la vivienda hoy en día ¿verdad? entonces son los realtos son los desarrolladores de apartamentos y de terrenos y son los dueños de propiedad los landlords ¿verdad? y ellos no solo son individuos tienen asociaciones bien poderosas ¿verdad? porque tienen mucha plata ¿por qué? porque cuando nosotras seguimos pagando ellos tienen ganancia ¿verdad? ellos siguen como mencioné enriqueciendo entonces ellos están opuestos y sí tienen influencia tienen poder pero sabemos que nosotros tenemos somos más ¿verdad? somos más y podemos podemos igualizar este poder expresándonos ¿verdad? y obviamente ellos con toda la lana que tienen pueden pagar cabilderos o lobbies que pueden ir que saben de ley y que hablan muy bonito y van a llevar gente que testifique gente muy elegante porque me ha tocado mirar cómo llegamos nosotros la gente de la comunidad así con nuestra ropa como nos vestimos en la calle vamos a testificar y de pronto llega a testificar otra persona con ropa de marca súper arreglado pero no siempre van a ganar ellos de verdad cuando nos unimos como comunidad en serio que sí ganamos y otra vez va el mismo ejemplo porque me encanta poner bueno voy a cambiar de ejemplo porque siempre quiero poner de ejemplo las licencias para personas y el otro ejemplo perfecto Hanna no sé qué pienses es el asset el tuition el que todos jóvenes sin documentos pudieran pagar lo mismo que los ciudadanos ustedes creen que las universidades y los que se hacen ricos con la educación dijeron ay sí hombre vénganse todos los que se quieran educar no importa que no tengan papeles y les vamos a cobrar lo mismo que a los ciudadanos obviamente no ellos invirtieron muchísimo dinero para no dejar pasar la ley pero qué pasó padres y jóvenes unidos que fue quien lideró esa campaña unió a tanta comunidad unió a tanta gente que al final no les quedó otra a los representantes a los senadores que aprobar la ley y al gobernador firmarla entonces no tenemos toda la lana que tienen ellos pero tenemos el mismo poder en cuanto a número de personas eso sí sí y el único el otro que es importante acordar de eso es también que si uno no puede dar su testimonio verdad si uno tiene miedo también todos tienen un representante y un senador que representa donde vive usted en la legislatura de Colorado y también puede contactar a sus representantes vamos a proveer más información sobre eso más adelante pero eso también es una opción para todos sin importar su estatus migratorio si es ciudadano o no esos representantes están ahí para representar a todos los que viven en su distrito entonces eso también es otra opción importante es para contactar a los representantes hacerles saber qué piensa y es bien fácil hacer una llamada lo más seguro es que no le van a contestar pero tienen un buzón de voz y usted les dice me llamo Gina Millán o bueno su nombre claro no todos se llaman Gina Millán soy Gina Millán y yo le estoy llamando porque quiero que vote sí en la en el proyecto de ley HB once quince gracias ellos no le van a regresar la llamada para preguntar a ver Gina Millán usted es ciudadana usted votó por mí usted tiene el pelo güero usted tiene ojos azules no le van a regresar la llamada en lo absoluto ellos van a como apuntar cuántas llamadas a favor y cuántas en contra y muchas veces así es como ellos van a tomar la decisión de verdad con testimonios con llamadas con fax con con todo lo que se le ocurra a usted para para hacer que esta gente nos escuche y vote en favor de la comunidad y no en favor de los del uno por ciento que es la gente rica no Hanna eso eso bueno nos quedan diez minutos vamos a repetirles dos cosas cómo puedo ser parte de esta lucha y con quién me contacto si estoy interesada en mandar ir o escribir mi testimonio sí entonces todos están invitados a formarse parte de esta lucha verdad como dije casi todos tienen una experiencia con la renta verdad con la la renta altísima en colorado que tenemos hoy día entonces puede unirse a la lucha dando su testimonio contactando su representante compartiendo su historia y puede contactarse o con mí y también con mi compañera Adriana voy a dejar el número de ella también en los comentarios para que también pueden contactarse a ella a las dos de nosotras para discutirlo para preparar un testimonio para coordinar transporte al Capitolio si necesita verdad entonces todos tienen la bienvenida la primera audiencia para la ley del control el control local de las rentas será el miércoles 15 de febrero en dos semanas verdad vamos a estar ahí me imagino toda la noche porque creo que va a llegar mucha gente y te necesitamos ahí con nosotras verdad yo voy a estar ahí si quieres dar su testimonio en español yo voy a ser la traductora y ojalá que sea una gran fiesta para la renta justa verdad y para la vivienda justa y que llevemos esta gran fiesta al Capitolio para que los representantes nos escuchen y seguramente y seguramente así será yo voy a estar en DC porque nosotros varias personas de color vamos a estar en Washington DC para el día nacional de abogacía entonces yo no voy a estar el 15 pero para la siguiente vez que se tenga que testificar algo por supuesto que voy a estar aquí pero yo sí me comprometo públicamente con contigo de hablar con las personas de motivarlas de incentivarlas para que vayan y hablen y den su testimonio y digan por qué tenemos que poner un control en la renta ¿no? y bueno antes de que se nos termine el tiempo ¿hay algo más que quieras comunicarnos? ¿algún mensaje que quieras dejarle a la comunidad? bueno creo que otra cosa que quiero mencionar es que hay mucho movimiento este año ¿verdad? hay muchos proyectos de ley y muchas muy buenas ¿verdad? entonces creo que puede ser como oh my god hay tantos proyectos de ley hay tanto que hacer pero realmente es bueno es una oportunidad y este es el momento para hacerse parte ¿verdad? para unirse porque este es un año en que sí tenemos posibilidad de hacer esos cambios ¿verdad? que nos escuchen y que entonces que se unen y para decir que bueno no es solo los que elegimos o no elegimos ¿verdad? pero sí o sí estamos ahí expresándonos compartiendo sobre nuestras experiencias y esforzando esos cambios por la lucha entonces realmente un placer discutir esos temas con usted y con toda la audiencia y espero escuchar de muchos de ustedes para estar coordinando o invitarles al Capitolio o simplemente para discutirlo más para ver y si uno dice bueno yo no sé si tengo una buena historia pero yo sí he tenido problemas en pagar mi renta así es su historia ¿verdad? eso es algo que necesita compartir entonces le esperamos ahí gracias estaba mirando aquí en el Facebook si tendríamos algún comentario creo que no hay comentarios todavía nada más quería asegurar porque de pronto la gente interactúa con nosotros ahorita no hay nada pero gracias por poner te voy a pedir que me mandes toda la la información en un correo electrónico para que yo la pase a a la página y también quiero recordarles que ya se acerca el día de abogacía latina que es otra tremenda oportunidad de que la comunidad venga esto va a ser el sábado dieciocho con una cena opcional de marzo no de febrero en marzo empezamos el sábado con una cena opcional en la tarde noche el domingo es un día de entrenamientos de talleres donde va a haber talleres de justicia de vivienda justicia reproductiva justicia para inmigrantes justicia criminal justicia económica justicia educativa son un montón de talleres donde usted va a aprender de todo esto y también vamos a hablar de qué propuestas de ley se están corriendo en el Capitolio y el lunes al día siguiente vamos a tener una plenaria y un entrenamiento de cómo hablar con su representante con su legislador con su senador y vamos a tener a muchos legisladores viniendo a nuestro evento esto es un evento que pasa una vez al año y es para la gente de todo el estado de Colorado de cualquier rincón que vivan si vive en Durango vive en Yuma vive en Rifle vive en Oleita vive en Trinidad o en Grili no importa nosotros le vamos a proveer el hotel la comida los entrenamientos absolutamente todo interpretación al español para los que no somos completamente bilingües hay un montón que hacer este año como dijo Hanna lo último que quiero recordarles es que para el condado de Denver todo el condado de Denver este año tiene elecciones municipales por favor súper importante que voten que voten que lean las plataformas de los candidatos y voten por el que se alinee con sus valores nosotros no les vamos a decir por quién votar pero lo que sí les vamos a pedir es que lean la candidata el la plataforma de Juan de Pedro de Ana de Petra y vean yo me alineo con los valores que tiene Petra no yo me alineo con la propuesta que tiene Juan y usted vote por la por el candidato que usted sienta que representa sus valores eso ¿quieres comentar algo en este en este tema? no solo que estas son elecciones súper importante verdad como necesitamos cambio en Denver verdad necesitamos cambio en todo el estado y es realmente una gran oportunidad entonces por favor leer las plataformas que voten en abrir y una más que vamos a estar ahí en el día de abogacía latino de Colorado y vamos a estar hablando sobre el agua limpia en las casas móviles también la justicia de la vivienda entonces nos vemos ahí también muchas gracias Hanna de verdad un verdadero placer tenerte esta tarde conmigo seguimos en contacto me mandas el contacto de Adriana tu teléfono los correos electrónicos y yo se los pongo a ustedes querida comunidad para que se comuniquen con nosotros y vayan reservando el fin de semana del 18 de marzo para nuestro día de abogacía latina es un de verdad el lunes que es el último día el 20 es un día increíble porque después de los talleres y después del entrenamiento de cómo hablar con su legislador caminamos al Capitolio que está a dos cuadras el hotel donde vamos a hacer todo esto y vamos a tener un rally y luego entramos todos al Capitolio a tener nuestras reuniones cara a cara con nuestro representante con nuestro senador nosotros vamos a hacer las citas previas para que usted no tenga que hacer ninguna llamada a ninguna cita muchísimas gracias soy Gina Millán y la verdad es que no puedo sentirme más honrada y más privilegiada que el poder comunicarme con mi comunidad y llevarles a ustedes la información de todas las organizaciones como en esta noche fue 9 to 5 muchísimas gracias Hannah muchas gracias muchas gracias que pasen buenas noches todo igualmente gracias comunidad nos vemos la próxima semana en otro jueves con color adiós adiós